¡Ajú! 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 La historia de mis raíces Rumba al zuá y guaguento todo mezclado Pa' que no bailes tú ¡Viva! ¡Ay, que no baila en Navarra! ¡Viva! ¡I'm the one you find deep in the groove That fires your body and your success I'm the heat inside when rhythm and love collide Let me introduce myself Cuba Represent, represent Cuba Orita son de la, de la, de la Represent, represent Cuba Et mi música Represent, represent Cuba Orita son de la, de la, de la, de la Represent, represent Cuba Et tu música Así que mueve, mueve tu culete My song como un chupete, cheque, cheque Tras raqueque, my flow, my life, my style, sete, beque Aquí mi ruso pone el pete, aquí la cucu pone el tete Sientas de verdad que escucha el toque Poneme un pocotón de música Compa en la rumba y sentime tu cambio si Body, jazz, body, body Moodio, body, 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 body Dream down your last Defense, feel your innocence Slip into the night Baby, hold on tight Bring down your last Defense, feel your innocence Slip into the night Baby, hold on tight Let me introduce myself Cuba Represent, represent Cuba Orita son de la, de la Havana Represent, represent Cuba Et tu música Represent, represent Cuba Orita son de la, de la Havana Represent, represent Cuba Et tu música